Ya va a poder loco de agua, esta blava aquí ya muerta Seguirá en la corral, la soledad por la vida En la puerta del barral, tengo mi salón Le dirás a la vaquilla que se va a quemar el plan Y ella sigue en medio, pero él le vuelve a bailar Le dirás a la vaquilla que se va a quemar el plan En la corral, tengo mi salvaquilla Le dirás a la vaquilla que se va a quemar el plan Que ella se le muere en el cielo, mañote Le dirás a la vaquilla que se va a quemar el plan Que ella se le muere en el cielo, mañote Le dirás a la vaquilla que se va a quemar el plan Que ella se le muere en el cielo, mañote ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!